En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón. ¿Pero por qué tú estás tan linda con ese rojo, Rosa? Te quedo muy bien. ¿Pero, pero, para ponerme aquí en un ambiente? Mire, déjeme decirle una cosa grande. Cuando yo no me pongo los audífonos míos equivocados por los de la cabina, los lentes los estamos buscando y no tenía que hacer. ¡Ay, Dios mío! Esto es una situación... Miren qué bueno. Rosa, más rápido. ¿Qué pasa, Rosa? Tú vives muy rápido, parece. Tienes que hacer pausa, como dijo el doctor. Como dijo el doctor, déjame decirte, las cosas que él dijo todas son exactas. Tú sabes que entre ellas, mi hermana tiene unas pastillas, un laboratorio farmacéutico en Estados Unidos, y entre ellas hay una pastilla para dormir y se llama 21, la llave de los 21 días, porque en 21 días tú creas un hábito. Pero no tan solo eso, tú sabes que yo veía a toda esta gente que entrenaba, una vecina mía que tenía un cuerpazo, y yo decía, ¡ay, Dios mío! Yo quiero como verme así. Y, señores, yo duré dos meses, y cuando comencé, ¿verdad? O sea, yo vi a esa gente y yo decía, ¡guau! ¿Y cómo hacen esto? Y después lo hacía yo. Y ahora estamos nosotras diciendo, ¿cómo alcanzamos a Rosa? Porque ella... Rosa, Rosa hermosa. No, no, y eso que él dijo, eso es la verdad, el sueño estabiliza todo el sistema nervioso, el rendimiento, muchísimas cosas. O sea, sí, la gente que no duerme, engorda, la gente que no duerme, es verdad, no duerme. Sí, por el estrés. Mira, hoy hay un tema que queremos debatir contigo, el tema de que República Dominicana ha ganado un puesto como miembro en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo para el periodo 2022 al 2025. ¿Qué responsabilidades implica y qué requisitos debe cumplir un país para ser elegido? Bueno, miren, lo primero es que realmente, ustedes saben que yo vivo mencionando lo que es el Banco Central, la Organización Mundial del Turismo, o sea, esos son de mis puntos de referencia o de investigación. Y realmente es un logro, porque por primera vez la República Dominicana forma parte de la Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo les dije que son 159 miembros. Pero, ¿qué sucede? De estos 159 miembros forman parte de unos 32 que son el Consejo como Ejecutivo, como Administrativo, exacto, de la organización. ¿Y qué sucede? ¿Por qué es tan importante esto? Me preguntaron. Bueno, muy fácil. Esta organización se creó en 1976 y fue una forma como una organización para promover el turismo alrededor del mundo. Hace 45 años ya. Sí, pero luego, en el 77, firman un acuerdo con la Organización Mundial, con la UNESCO, y ahora es una parte de esta organización y es regida o monitoreada o asesorada por lo que es el... Sí, pero por el área de economía. Entonces, ¿qué es lo que quiere la organización? ¿Ustedes se acuerdan también cuando pasó el lío de los turistas, que algunos estaban intoxicados con el ronco? Sí, el alcohol. La organización sanciona a los países donde suceden hechos. Ese tipo de hechos. Ajá, pero ¿qué sucede? Nosotros teníamos una persona, no voy a decir quién, pero era el hijo de alguien, que tenía, era parte. Entonces, pero por otra circunstancia, él era parte, formaba parte de un equipo de la organización y gracias a eso nosotros no fuimos sancionados. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque como yo siempre les digo, nosotros vivimos del turismo, pero a veces vivimos de espalda al turismo. Entonces, es importante entre... Yo pienso que una de las razones por las cuales fuimos elegidos fue por lo que yo le estaba diciendo el otro día. Nosotros hemos tomado medidas innovadoras, hemos abierto, o sea, todo lo que son las regulaciones, estar claros con lo que eran las medidas preventivas del COVID. El seguro, el seguro para turistas COVID, que creo que somos el único país, no sé si el único, pero de los primeros que tienen este tipo de medidas. No, porque acuérdate que Inglaterra dijo que todo aquel que llegara a Inglaterra y pudiese tener, o sea, COVID, primero se quedaban en los hoteles. O sea, le salía la cuarentena en unos 700 euros. Pero además, ¿usted se acuerda que él también lo dijo? Que si venían aquí los ingleses, ellos no le cubrían nada. Entonces, la gente no dejó de venir porque aquí se le cubría cualquier situación por la cual estuvieran atravesando. ¿Y cuántas veces hemos sido parte del Consejo? Nunca, nunca. Primera vez que somos parte. En 45 años es la primera vez que República Dominicana es miembro de la OMT. Entonces, ¿cuáles fueron las características, Rosa? O sea, ¿qué teníamos que tener para poder optar para ser miembro? Bueno, cumplir esos requisitos. Yo pienso que eso fue... Pero tanto, ¿sabes? Yo creo que eso marcó. Yo pienso que tampoco hubo un interés. No hubo un interés de formar parte. Porque tú sabes que a veces la gente no quiere... Igual los países no quieren comprometerse. Y esto implica un compromiso. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué compromiso implica el tener un rol, una posición dentro de este comité? Bueno, tú sabes que es como la Organización Mundial de la Salud. Pues aquí hay muchos detractores, pero también hay mucha gente que está a favor. Y esta organización se encarga no tan solo de regular el sector hotelero, el sector de líneas aéreas. ¿Se acuerdan también, incluso, yo comenté esto, no sé hace cuánto tiempo, cuando sacaron el primer pasaporte digital? También estaba, era, incluido con la Organización Mundial del Turismo. ¿Se acuerdan también cuando les hablé de la Plataforma para Negocios? También es la Organización Mundial del Turismo. O sea, que son los responsables de la promoción de turismo sostenible universal. Exactamente. Son muy activos en capacitación. Además de que forman los países, cada país tiene como una delegación. Ok. Es un país, en el Consejo, por cada cinco. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Esta tiene una delegación que se encarga, como si fuera la Cámara de Diputados, tienen diferentes comisiones. Exactamente. Y esa posición implicaría, por ejemplo, en el ranking para República Dominicana, sabemos que está el tema de la estrella Michelin, que da calidad. Yo les conté cómo surgió. Exacto, que da calidad. En este caso, el formal parte de una organización como esta, es un plus para el turismo en República Dominicana. Claro que sí. Es una, lo pueden usar como insignia para promoverse. Acuérdense también que nosotros, aunque anteriormente lo habíamos sido, fuimos parte, socios de Fitur. Este 2022, nosotros somos los anfitriones o la cara. Si usted entra a la página de Fitur, encuentra inmediatamente República Dominicana. Entonces, esto es muy, nos da mucho prestigio. Claro, claro. ¿Por qué? Porque nos continúa posicionando como el líder de la región. Qué bueno, qué chulo. Sí, entonces, es como yo hablo cuando las relaciones públicas o la publicidad. Tú puedes poner, colocar en un periódico lo que te venga en gana cuando tú eres una marca. Pero cuando un periódico o un medio especializado habla de ti, eso vale muchísimo más. Pesa mucho. Una de las funciones de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, sería también fomentar, qué sé yo, la educación a personas del sector turístico. Sí, por eso fue que hablamos de, no tan solo el trabajo. Que yo les hablé de la plataforma que habían creado con otra plataforma socia que es parecida al Inquilín, pero que es única y exclusivamente para el sector turismo. Entonces, dentro de los que forman parte de la organización hay más de 500 instituciones educativas, fundaciones, asociaciones, todas las que tengan que ver con capacitación, formación, promoción del turismo alrededor del mundo. Entonces, es como si fuera las mil y una noche para alguien que trabaja en esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Es muy importante en esta oportunidad. Es la vigésima cuarta cumbre que se realiza. Se realizó, realmente hay una sede. Ellos tienen la sede en España. Esa es una otra pregunta. Exacto, wow. Y España, por eso, siempre tiene un puesto dentro del Consejo. En Madrid, ¿no? Sí. Entonces, lo que es nuestro representante frente a la Organización Mundial del Turismo es Aníbal de Castro. Claro. Y también lo acompañó la comisión y un viceministro del Ministerio del Turismo, los cuales no tan solo expusieron la importancia de la inclusión, sostenibilidad del turismo. Como apoyaron también a la candidatura del que es actualmente también el presidente, que ha venido aquí muchísimas veces. El otro día también dijeron una gente, no me acuerdo si fue Orlando, quién fue quien me comentó. Una gente lo trajeron. Mi amor, y se pasó una semana aquí de vacaciones. Entonces, él, aunque parece un apellido griego, realmente él es de Georgia. Él fue ministro muchísimo tiempo, ministro de Economía. Y ha sido presidente de la organización desde el 2018. O sea, que es una persona que tiene mucho, muy buen manejo, muy buenas relaciones. Entonces, otra de las cosas que solicitamos, que por eso la inclusión, lo que es que instalen una oficina. En República Dominicana. En República Dominicana. Tanto Brasil, esta Argentina, República Dominicana han pedido oficinas. ¿Por qué? Porque es un contacto más directo, se pueden hacer alianzas, todo eso de capacitación, promoción. Es más fácil. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, no es lo mismo tú llamar a alguien que te responda mañana que sí. Entonces, creo que esto es un paso significativo. Qué chulo. Es un paso importante, tanto para la República Dominicana como, tú sabes, para el turismo. Y yo sé que te va a dar su fruto. Claro, claro. Mira, tengo por aquí que la OMT, la Organización Mundial de Turismo, cuenta con cinco órganos principales. La Asamblea General, las comisiones regionales, el Consejo Ejecutivo, los comités y la Secretaría, el Comité Mundial de Ética del Turismo. Que es un órgano subsidiario de la Asamblea General. Ay, Dios mío, cuántos nombres y cuántos estatutos. Que por eso era que les hablaba de las comisiones, porque cada comisión regula ciertas cosas. Y ese comité de ética fue del cual nos libramos. Porque realmente... La campaña fue fuerte. Claro. No tan solo fuerte. Mira, el mismo editor de Boguet, de Harper Bazar, de Condé Nastraveler, que es un cubano, que ama a la República Dominicana y vivió aquí un tiempo. José Forteza, que viene mucho cuando Sócrates hace los eventos, eso yo lo quiero muchísimo. Sócrates McKinney. Y sí, y entonces José tuvo... Él tiene la autoridad, pero siempre deja que los editores regionales tomen su... Y realmente el editor de Boguet, Inglaterra, sacó aquella fotografía. Ustedes se acuerdan también que la basura... Para mí fue horrible. Y automáticamente... Pero también es una cosa que uno dice, Rosa, las playas tienen eso. Sí, pero no todas. Sí, pero no todas. Mira, no todas. Después vamos a hablar un poco de lo del sargazo. Yo voy a decir la semana que viene, hablamos un poco de eso, porque es algo eminente y tiene que ver con la contaminación, la deforestación. Porque al haber más nutrientes en el mar, pues ellas se reproducen mucho más rápido. Entonces luego vamos a hablar un poco de eso, porque te digo, hay playas que están sucias. Y yo, señores, pero te vas a manar y esas playas limpiecitas... Claro, sería muy ruin de parte de uno decir que todas las playas están feas en República Dominicana. Porque, por ejemplo, sería muy... Todas están lindas, o sea, no todas están lindas. Yo tengo mis debates y yo tengo mis... Todas son lindas. Hay muchos espacios y muchas veces que se ha encontrado hermoso, como que para ese momento fue tan mala suerte. Y la misma joven, ella lo que quería era sensacionalismo. Y él inmediatamente, José llamó y dijo que quitaran la fotografía de la edición digital. Por ejemplo, de inmediato, sin consultar con el editor. Sería muy ruin de nosotros decir que en Haití no hay, por ejemplo, playas preciosas y que no hay gente buena. Y más linda. Y si hay gente buena y hay gente preciosa, hay playas preciosas. Espectacular. Espectacular. Pero yo lo que le digo, yo no digo que aquí no está ahora, que querer ocultar y que... No, no, no. Que todo se sabe, claro, eso se sabe. No se puede generalizar. O sea, tampoco, señores. No podemos tapar eso con un dedo. Sí, pero el fin de esa publicación era decir que todas las playas estaban dañadas, llenas de basura, y no es así. Incluso, yo no sé si ustedes recuerdan cuando lo mismo de la intoxicación de los turistas, ahí está más de como un tráfico haciendo señas. Yo no puedo mirar para allá, pero ustedes lo leen. Cuando lo de la intoxicación, recuerden que una de las cadenas internacionales fue CNN, que comenzó a atacarnos. Pero ¿qué sucede? El Ministerio de Turismo había suspendido justamente en ese momento la colocación de publicidad. Incluyente. De una forma de represaria y de... Manipulación. De extorsionarnos casi, se puede decir. Fue desacreditándonos. Claro. Pero pienso que esta es una oportunidad maravillosa. Bueno, celebramos entonces esta nueva inclusión. Bueno, la inclusión, porque es la primera vez que la República Dominicana está incluida dentro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Gracias, Rosa, por esta buena nueva como país. De verdad, nos enorgullece eso, porque era ahora, ¿verdad? 45 años ya como que sí. Demasiado mucho. Pero yo pienso que por eso es importante la sangre nueva. Gente con otra visión, gente que tiene UTP, que podemos... Otras oportunidades. Bueno, Rosa, te esperamos dentro de unos pocos días para que nos sigas trayendo temas tan interesantes. Feliz Navidad desde ya, porque ya cuando retornemos vamos a estar ya comidas de la Nochebuena. No, no, el mismo Nochebuena 24. Por eso mismo. Cuando vuelvan Rosa. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa para retornar en breve con nuestro otro colaborador exclusivo de Distrito Informativo, el señor Víctor Félix de Municipalidad Global. Volvemos ya. Distrito Informativo.